Los filtros de prevención sanitaria en la comarca lagunera se mantendrán el tiempo que sea necesario. Así lo informó este jueves el titular de la Unidad de Atención Regional en la Laguna del Gobierno de Coahuila, José Antonio Gutiérrez Jardón, quien señaló que ya tuvo un diálogo con el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, durante la reunión del Subcomité Técnico de Atención al COVID-19 en la región, encuentro en el que el presidente municipal le externó sus molestias respecto a la aplicación de dichas medidas. Gutiérrez Jardón dijo que van a tratar de acelerar los tiempos de revisión y de implementar algunos tarjetones para la gente que trabaja en las grandes empresas del lado de Durango sobre todo, esto para agilizar revisiones. Sin embargo, dijo que será en los próximos días cuando se defina la mecánica de entrega de estos tarjetones y reiteró que las acciones en camiones de ruta interestatal y con vehículos particulares se mantendrán debido a que aún existen muchos casos de gente que sigue saliendo a la vía pública sin justificación. Gracias. Gracias. Gracias.